Laura, Monique le confirmó a Gustavo Infante que sí existió un contrato con Sergio Mayer por la regalía que esto ya lo sabía yo hace mucho tiempo, desde Jorge Reynoso hasta otros integrantes músicos que estuvieron en esa reunión y bueno, Monique tiene que todavía dar respuesta a un montón de cosas, ¿no? también, también, pero fíjate que estamos también señalando mucho a Monique, pero Monique también puede ser una víctima de todo esto de la señora Sara Sosa, porque ella es quien quita a Monique del lugar de donde estaba que era la representante de José, a mí también me encantaría mucho que también Monique salga y dé su versión ha sido muy decente, pero espero y también ya ponga a su hermana en su lugar, que ya nos hace falta ojalá y Monique vea el programa y acepte una llamada de ustedes y aclare todo lo que se está diciendo en torno a ella Laura, el tema que saca hoy Marisol con respecto a Manuel José, Brian Álvarez tú estuviste en el momento del ADN, estuviste en ese momento esa negociación que era un poco para que la revista le dé unos pesitos a José José para ayudarlo y también para obviamente hacer noticia ¿qué pensás de este tema, Laura? Muy triste, Javier, porque mira, este, no, me da mucho coraje que hablen de José, que se que digan, ay, me sobraban dos pesos y por eso se los daba ay, me hice la prueba de ADN para que el señor ganara unos pesitos, no señor, no fue así Brian empezó, José lo recibió muy bonito muy bonito, inclusive yo también estuve el día que él se presenta diciendo que era el hijo, que tenían un vínculo y que su mamá le había dicho que su papá era José José este, y José le dijo mira, Brian, gracias por decírmelo y desde este momento, así se lo dijo Javier desde este momento te doy la bienvenida a mi corazón y a mi vida y perdóname por no haber estado como papá el tiempo que tu mamá nos privó en convivir y le dijo, pero ahorita yo te doy la bienvenida y en cuanto yo tenga dinero eso sí se lo dijo nos vamos a hacer el ADN y si resultas mi hijo te presento como lo que eres como un hijo, hago una rueda de prensa y les digo aquí está este muchacho y te presento como tal como debe de ser dando la cara y todo y fue tan bonita esta plática tan cordial que a mi por eso me da mucha tristeza con Brian que utilice palabras que no que diga que José manipuló el resultado del ADN porque cuando se le trae ah, perdón, hago un paréntesis Javier José se decide aceptar la oferta de la revista porque ya Brian se estaba presentando como hijo de José José en Colombia, en showsitos entonces eso era lo que estamos en contra y seguimos en contra que él se presente como hijo de José que vaya a los castes y digan no puedo decirlo en cámaras pero soy el hijo de José José o sea, eso sí estamos en contra que el señor cante y haga su show maravilloso pero retomo tu pregunta ya aceptamos el convenio con la revista porque él ya había fallado al pacto que se tenía que esperar a que José le dijera vente, vamos, yo vengo a Colombia le dijo José y hacemos aquí el ADN y él dijo, no, no, no por favor, que sea en México ah, bueno, te llevo a México prevista, lleva a este muchacho a México aquí se hace la prueba y la prueba, este Javier se puede hacer en tu casa, en la mía en el patio, donde tú quieras no se necesita un quirófano entonces, bueno, pues se quitaron bueno, les hicieron la prueba a ambos Brian, llegando a la casa pide hablar a solas con José y José le dice que sí salen a un jardincito y al regreso de unos 10, 15 minutos regresa y me dice José, vámonos a mí que me hagan la prueba porque Brian no se la quiere hacer dije, ¿cómo que no se la quiere hacer? José, aquí hay un compromiso y me dice, sí, pero no se la quiere hacer entonces yo me volteo le digo, a ver Brian todo este numerito se está haciendo por ti porque tú ya te estás anunciando y todo entonces no se vale que estés faltando la palabra que habíamos dicho en Colombia que te tenías que esperar a que el señor tuviera el dinero y viajara a hacerse el ADN tú dijiste que no entonces estamos aceptando la oferta de la revista por ti no por el señor José por ti porque todo esto es porque tú estabas diciendo que es hijo entonces ahorita vamos a despejar dudas y bueno ya fue cuando le dije eres varón eres mayor de edad así es que cumple como tal y a regañadientes como decimos en México lo hizo accede a hacerse la prueba de ADN después obviamente viene el resultado que dio negativo después viene viene el perdón viene el resultado y ya cuando viene el resultado pues también estoy yo presente y también pues se le llama a Brian para decirle pues que salió negativa la prueba que no era hijo de José él se altera en el teléfono yo le quito el teléfono a José le digo a ver José permíteme déjame hablar con Brian le digo a ver Brian tranquilízate aquí está ya el resultado y no eres hijo de José si tú tienes alguna duda demanda laboratorio claro estás en todo tu derecho y se le mandó a Brian se le mandó también una copia del del ADN para que pudiera proceder legalmente como él quisiera y del laboratorio que él puede demandar entonces laboratorios porque sabía donde se había hecho por supuesto Laura por supuesto y en el celo Laura increíble lo que estás contando ¿qué pensás que va a pasar con el testamento para terminar con esto? ¿pensás que hay alguna cosa que va a haber alguna demanda fuerte? ¿cómo termina esto? porque José José yo siento que no va a tener paz hasta que esto esta guerra no termine ¿qué pensás de esto? mira lamentablemente tú lo acabas de decir certeramente no va a tener paz hasta que no termine esto pero todo está en manos de la señora Sara y el testamento ellas podrían haber dicho que ya se abriera no lo han hecho hasta los seis meses que ya es el mes que entra ya se tiene que abrir el testamento entonces sí ellas tendrán que dar mucho número uno la cara y después las respuestas que todo el continente espera Javier por eso están haciendo todo esto de alargar y alargar y alargar pero no es tanto ni porque se esté peleando al menos yo pues yo estaría mal yo no tengo que pelear nada de un testamento pues yo tengo los pies siempre en la tierra eso es de familia eso es de obviamente de Pepe de Marisol que les corresponde pero a mí me han encantado porque he estado muy cerca de ellos dos que ellos no están buscando dinero están buscando lo que el continente les está pidiendo y les está exigiendo respuesta esa respuesta las tiene la señora son las que tienen que dar la respuesta y nosotros estamos en espera de ello y ojalá y ya se haga pronto Laura si las Saritas te hubieran dejado despedirte de tu amigo allá en Miami que no lo hicieron y ya sabes que le queda poco tiempo ¿qué le hubieras dicho a tu amigo del alma? Lo que le dije en su cuerpo cuando entré al a la funeraria gracias José por permitirme trabajar contigo gracias por ser mi hermano porque recibí los mejores consejos de un hermano los mejores consejos de un papá que lamentablemente físicamente yo también ya no lo tenía gracias por ser mi patrón y gracias por todo lo que nos has dado como figura pública y como persona y te juro José así se lo dije te juro José que seguiré siendo ese legado que tú dejaste de ser persona y seguiré siendo persona Laura muchas gracias por estar con nosotros gracias por por lo que hiciste por el príncipe de la canción que es una leyenda del pueblo mexicano y espero que esto tenga un final feliz aunque sea para que su espíritu se eleve como corresponde y ojalá salga la verdad y la luz espanta la oscuridad que hay en torno a la muerte de un príncipe te agradecemos de eso dalo por hecho Javier perdona que te interrumpí pero por eso eso dalo por hecho claro que va a haber toda la verdad porque siempre sale Javier la verdad nosotros tenemos al mejor abogado del mundo que se llama Dios y él va a poner las cosas en clarito a persona cada uno los va a poner en nuestro lugar gracias por tu entrevista gracias a tu público y que Dios los bendiga a todos gracias Laura Núñez la mujer que más sabe de José José la que vio lo vio todo estuvo presente en el momento del ADN cómo fue la situación con Brian Brian Álvarez tiene las puertas abiertas de este programa para hablar yo lo llamé temprano hoy a ver si me podía dar una entrevista estamos esperando así que no se vayan tenemos mucho 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 todavía en chisme no like vamos a un consejito comadritas y compas ¿les gustó este chisme? esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial chisme no like y también en mi canal Elizabeth Einstein claro que sí porque el chisme es vida a tu amiguita a tu amiguita